Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? La salud de Quisdotes y comenzamos en la mejor Liga del Mundo en la Premier, ya que el día de hoy sábado el West Ham United en casa cayó fue goleado 3 goles a 0 por el Chelsea. En el equipo visitante, como siempre, como es costumbre, el jugador más costoso en la historia de la Premier, Niño Moy, sería titular. El mediocampista de la selección de Ecuador, qué partidazo que se mandó actuando los 90 minutos. Enzo, que fue el capitán cuando ya salió sustituido, le dio la cinta de capitán a Niño Moy. Un Moy que resaltó que todo terreno estaba en todos los lados, increíble en los quites. Señor partidazo de Moisés Caicedo, es un jugador top de nivel mundial, élite, que por si fuese poco puso la segunda asistencia para su equipo. ¿Qué pasa? Chicos, locura lo de hoy, Moisés Caicedo ante el West Ham. De tal forma que con esta excelente victoria y con los otros cotejos ya disputados, el Chelsea es cuarto en la mejor liga del mundo, estaría jugando la próxima Champions. Así que Chelsea, con todo, ¿y por qué no pelear también el título? ¡Vamos, Chelsea! Una actuación excelente, excelente de Moisés Caicedo. Estuvo muy bien, desde que empezamos ha estado fantástico, hoy una vez más, ha estado en lo más alto nivel. Estoy muy contento con Moy. Fue lo que dijo el estratega del Chelsea en somaresca sobre Moy, finalizado el cotejo. ¡Partidazo! Mientras que mañana a las 8 am de Ecuador el Brighton en Premier recibe al Nocihan Forest. Fue titular entre semana en la Carabao, así que veremos si mañana Pervis repite. Directos a la Championship, ya que el Bartley esta mañana le ganó al Portsmouth dos goles a uno. En el equipo local, Jeremy Sarmiento fue suplente. El jugador que pertenece a las Gaviotas ingresó al minuto 61 y al 63. ¡Qué barbaridad de gol! ¡Qué golazo que marcó! Un Jeremy Sarmiento que sin lugar a dudas le queda pequeña a la Championship y no entiendo cómo no es titular en este equipo. Así que con esta buena victoria, el Bartley de Jeremy Sarmiento es tercero en la segunda división de Inglaterra. Antes de continuar con el video, les vengo a recomendar 1xbet. Lo primero, vayan ya al enlace que les voy a dejar aquí abajo en el comentario fijado. Les llevará mis diferentes redes sociales, denle click en el primero que pone 1xbet. Ya ahí chicos, crecen una cuenta. No se olviden colocar mi código promocional xdotes24 para que les den un megabono de hasta el 120% en su primer depósito. Ahora bien chicos, vamos a hacer una combinada tanto del fútbol ecuatoriano como en Premier. Mañana, 6 de la tarde, se lleva a cabo el MLEC técnico universitario. Y mañana en la Liga Inglesa tenemos un partidazo, City y Arsenal. Bien, en el MLEC técnico creo que ganarán los eléctricos, se vengarán de esa eliminación en Copa Ecuador. Mientras que en Premier creo que ganará el City, los de Guardiola va a ser eso sí, partidazo. Así que si esto se da con 10 dólares, te haces casi 41 por 4. Gente, no se olviden, registres en Gen1xbet, el enlace les dejo aquí abajo en el comentario fijado. Chicos, directos a Francia, ya que esta mañana el Reims en casa empató un tanto ante el PSG. Primer tropiezo de los de Luis Enrique, entre comillas, en la Liga Francesa. En el PSG, el ecuatoriano William Pacho, increíble, indiscutible su titularidad actuando los 90 minutos. Decir que Pacho fue lo mejor a nivel defensivo del PSG este sábado bastante bien. También el día de hoy el Reims en casa empató un tanto ante el Lens, en los de visita a Joanner Chávez fue titular, ya salió en el segundo tiempo. Así que con la quinta fecha en Francia comenzada, el Lens de Joanner Chávez es cuarto, mientras que el PSG de William Pacho es líder. Eso sí, si mañana ganan Marsella y Mónaco, los igualan a puntos. Directos a Italia, ya que el Venecia el día de hoy ganó muy bien primera victoria en la temporada 2-0 al Genoa. En el equipo vencedor, John Jehoa sería suplente. El número 10 del Venecia ingresó al minuto 68 y al 85, qué tremenda asistencia que se mandó, qué bueno que es John Jehoa, señores. Importantísimo triunfo para un Venecia que sin lugar a dudas va a pelear por no descender. Ya son decimocuartos con 4 unidades. Directos a la MLS, ya que arrancó una nueva fecha, el día de hoy el Inter Miami de visita empató un tanto ante el New York City. En los visitantes, Leo Campana fue suplente, ingresó al minuto 72 y al 75 le empujó para adentro gol. Con esto Leo ya llegó a 31 goles, sigue alargando la historia en este equipo siendo el máximo goleador. Un Inter Miami que también sigue en lo más alto de su conferencia, este son los líderes sacándole 9 puntos al segundo. Hace poco tuve una charla con BKCC, me hizo sentir muy feliz, motivado e ilusionado por todo lo que se viene. Me encantaría volver en la fecha de octubre a la selección de Ecuador. Fue lo que manifestó Leo Campana, así que gente, es muy probable que en octubre tengamos de regreso a Campana. Directos al país, ya que el día de hoy se llevaba a cabo la vuelta de la gran final del fútbol femenino. En el estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle, Dragona se aplastó, le pasó por encima 4 goles a 0 a Barcelona Sporting Club. De tal forma que con un global de 5 a 1, el equipo femenino de Independiente del Valle se proclama por primera vez en su historia campeón del fútbol ecuatoriano. Que por cierto, en ese partido estuvo el estratega Sebastián BKCC, que se lo ha criticado demasiado porque junto a él vemos a Michael Deller, el máximo dirigente de Independiente del Valle. De tal forma que Dragonas se clasifican a la próxima Copa Libertadores femenina que arranca ya el próximo mes en octubre y que estarán en el grupo C junto a Ferroviaria, Peñarol e Independiente Santa Fe, rivales brasileñas, uruguayas y colombianas para IDB femenino. Gente, vámonos a la Liga Pro ya que anoche arrancó la fecha 7 en Loja Libertad en casa empató un tanto ante Independiente del Valle. Lo de Moisés Ramírez es insostenible, no entiendo cómo puede ser guardameta profesional como BKCC lo convoque en octubre, no sé lo que voy a hacer de... chicos, en fin. Ya el día de hoy, Cumbaya en casa fue goleado por 3 goles a 0 ante el Aucas. En el Clásico de la Capital, la tarde de este sábado, Liga de Quito y el Nacional empataron a un tanto. Y terminamos con el último partido de este sábado, el Deportivo Cuenca en casa le ganó a Barcelona por un gol a 0 con la única anotación de Dani Luna. ¡Qué golazo! A los segundos de haber empezado el partido, minuto 1. Así que jugada la mitad de esta fecha 7, 4 cotejos, así están las cosas en la tabla de posiciones de la segunda etapa. Cumbaya, Emelec, Aucas en lo más fondo, el Cuenquita asomó una unidad, Inbabura, Libertad, Delfín, Macará, Técnico, Católica, El Nacional, Muchugruna, Barcelona. Dejó escapar un importante chance para seguir escalando porque los de arriba no sumaron de a 3. Y debe, orense que si mañana gana, igualará al líder. A Liga de Quito en puntos. El video finalizó. Si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas ya a este canal y que actives la campanita. Chicos, suscríbase, 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 por favor, porque estamos a nada de los 50.000 suscriptores. Todo el mundo ya a suscribirse. Yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video. Hostos,ayı XDotes. Chau! 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 Chau!